¡Hola, hola, hola! Hoy amanecimos ricas, abrazas deliciosas. Mis amores, con ustedes, Norbert. Y hoy vamos a hablar al pelo con Norbert. Porque de belleza y glamour sí que sé yo. Eso me viene de atrás. Hoy les voy a hablar, mis amores, de un personaje simpático, sintético y simbólico. Y además un excelente cantante y gran actor. Señoras y señores, démosle un aplauso de bienvenida a Rafael Santos. ¡Bravo! Norbert, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bien. Siéntate, por favor. ¿Cómo te ha ido? Bueno, Norbert, bien, trabajando. Gracias a Dios, contento con la novela. Te la voy a poner acá. Ok. Ay, dejemos el cristo por encima. Hoy moliste esa camándula y la de hoy la sacaste. Está linda. Bueno, esto es... Bueno, son detalles de las amistades. Hasta donde te llegas. Ella es bien larga, ella es larga. Será más larga que la avena artística de la familia. Bueno, por ahí va la vaina. Por ahí para abajo ese mani. ¿Cómo te gusta que te lo consienta? Bueno, con mucho profesionalismo. Yo sé que tú sabes de eso bastante. ¿Cómo te va con las manos? No, pues yo pensé que por familia lo tenías más grueso y más largo, pero lo tienes bien corto y delgado. Bueno. Bueno. Bueno, si tú lo dices. No sé a quién me recordó. Bueno, si tú lo dices. El hijo mayor de Cacique. Naciste en octubre. 24 de octubre del 79. 42 añitos. Está pelado. Ya casi lo contó. Claro, hay que saludarlo, hay que felicitarlo. Además, y lo que le falta por vivir por delante. No, eso sí, ¿verdad? Porque es que ella dejó de ser promiscuo. No. Lo que le falta por vivir por delante, que nadie venga y se lo dañe por detrás. No, jamás, no, señor. Pero eso sí, cualquier cosa se dirá de Dios. Pero nunca se irá a decir que fue de mi género ni nada. No, nada de esa vaina. Bueno, con suerte que todo el mundo lo admiraba a él. ¿Qué? Todos los géneros, todas las personas. Él le llegaba a todo el mundo, claro. Ah, claro. Y le llega porque le sigue llegando y sigue siendo un gran vendedor de música. Bendito sea Dios, mi papá lo dijo en vida. Yo, el día que me muera, voy a ser más famoso. Cuando a mí me dijeron, va a venir hoy el hijo de Dios, yo me dije, ¿cuál es el mayor? Ya no, porque es que si van a venir todos, tenemos programa para unos dos años más o menos. Con todos mis hermanos, imagínense. Marta Gallego se llama tu señora, ¿cierto? Margarita. Ah, Margarita, perdón. Margarita, sí. ¿Y cómo la conociste a ella? ¿Con algún show, con algún merengue, con algún paseo o a punta de puya? Bueno, yo llegué. Yo creo que fue solo puya. Yo solo puya. Bueno, algo tiene que ver la puya ahí. Claro. Pero comencé con el show, suavecito. 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 Porque uno no va a estar puyando de una. Realmente. No, y el que... ¡Coño! Te van a puyar. Interpretaste a Valenciano, ¿no? Sí, sí. Fue muy bueno. Me disfruté mucho. Esa producción porque era comer, comer y actuar. Comer, comer y actuar. Sí. Es verdad. En esa época me encuentran y es que Rafael Santos estaba un poquito gordo. ¿Cómo sería que para interpretar a Valenciano le tocó bajar 20 kilos? Bueno, me tocó, me tocó hacer un esfuerzo grande, ¿no? Porque tú sabes que la comida es muy deliciosa y realmente un artista cuando va a interpretar debe estar bien alimentado y en ese orden de idea, ¿qué está pasando aquí? Tener cuidado, amor, tener cuidado. Te va a cortar las tijeras. Te va a cortar las tijeras. Bueno, volviendo a la gordura, me subí como 10 kilos. ¿En Valenciano? En Valenciano. Aquí lo que estoy perdiendo es pelo. Coleccionas relojes y blue jeans, ¿cierto? Pantalones. Me gusta mucho. ¿Cuándo me da por este? Bueno, porque se ve que es un pantalón muy bien confesionado. Viste, que está bien puesto. Pero vos que es nalguéate en los hongos. Puedes escoger. Puedes escoger el reloj o el pantalón. Qué vaina buena, hombre. Bendito sea mi Dios. Óyeme, tú te estás representando a ti mismo en una telenovela. Claro. ¿Qué se siente uno a hacérsela a sí mismo? Te invito a que te la veas. Bueno. ¿Cómo es la vaina? Repíteme esa pregunta. Me gustó esa pregunta, Nor. Es que a veces a uno lo llaman a ser una representación de otra persona. Pero en este caso te llamaron a hacértela tú mismo. ¿Qué se siente hacer esa representación? Tú mismo, tú solito soslayando. En mi vida ha sido todo, en mi vida ha sido muy cotidiano hacérmelo a mí mismo, pero hacerme todas esas ideas importantes para poder representar todos esos papeles que me ha tocado representar con el canal Caracol. Bueno, hacer de mi propio yo, como le digo yo jocosamente, representarme. Realmente no fue tan fácil como yo creía. De niño me cuentan, eras muy inteligente en el colegio, ¿cierto? Bueno, yo cambiaba CD por tarea. ¿Cambiaba CD por tarea? Los CD nuevos de mi papá firmaditos. Se los llevaba a los profesores. Es de ser inteligente en un colegio. Y así muy poco perdían las materias. ¿Verdad que no te gusta que te repitan las cosas? Hombre, a veces no. ¿Es verdad que no te gusta que te repitan las cosas? ¿Es verdad que no te gusta que te repitan las cosas? No jodas, soy de esas personas que... ¿Por qué no te gusta que te repitan las cosas? A mí me gusta que me digas las venas una sola vez. Yo ahí mismo las comprendo. ¿Pero por qué no te gusta que te repitan? Por eso mismo no jodas. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías y cuál es esa parte de tu padre, que obviamente es tu ídolo, esa persona que te ha ayudado a surgir en la vida y qué le quisieras decir en este momento? Bueno, yo quiero decirle a mi esposa... Todo el apoyo que te ha brindado durante todo el tiempo, las ideas, todo, todo lo que realmente se haya aportado para mi vida, mi inteligencia, todo para poder que mi carrera sea lo que hoy en día... ¿Sí me entendiste? ¿Qué mensaje tan lindo? ¿Qué mensaje tan hermoso? Ojalá cada uno lleváramos esas palabras dentro del corazón. Te felicito por esa nobleza. Gracias, Norbe. Miquito con Miquito. Bueno, y como curiosidad, amigas y amigos televidentes y televidentas, Rafael Santos tiene de mascota una miniburra, ¿cierto? Sí, una minidonky. ¡Qué raro! ¡Qué cosa que! Por así, por así. Es que tiene un perrito o un gato. Pero tiene una burra que rara. Usted yo que se respete, Norbe. No puedo olvidar sus pasados. Es una... Y afortunadamente, la minidonky, bonita como se llama, me acompañó en toda esta cuarentena, en toda la pandemia. Me sirvió para divertirme, para jugar con ella. Y no, realmente ya está, gracias a Dios. Una buena compañía, Norbe. ¿Y es celosa? A veces. A veces, a veces. ¿Verdad que los burritos minidonkis tienen todo pequeño o las paticas? Ellos son curiositos. Todos, ellos crecen hasta 90 centímetros. ¿Era? Ellos, claro, no. Ah, 90 de altura. De altura, de altura. No, yo dije, me compré uñas. Toño, 90 centímetros. De estatura. De estatura, yo dije. Sería una locura. ¿Qué ocurre? Pues sí, Norbe. No, me divertí mucho con los animalitos. En la pandemia hicimos... Cultivamos, metemos cebolla larga, ajos. Siembra la yuca. Sí, bien sembrada. Mi papá me lo enseñó desde peladito. Cuidado, Johan. Bueno, para finalizar, te voy a hablar de tres canciones y tú me dices una, por ejemplo, una que se llama... ¿Cómo es? Fríjoles con garra. Esa que vales. No, no, es el frijolito. Ay, frijolito, sí. El frijolito fue una canción que sacamos en la pandemia de lado de mis compadres, Julián Mojica, que es el Rey Vallenato 2018. Es mi compañero de batalla cultural. Para no dejar solo a los seguidores de mi padre, ahí los estuve acompañando también. Eso. Hay otra que se llama La loca de Piero. La loca de Piero, ¿cuál será ese? Lo que quiero. Ah, lo que quiero. Lo que quiero. Lo que quiero. De nuestro Iván Calderón. Es una canción hermosa que realmente a la gente le ha gustado mucho y todos la pueden descargar tanto en todas las plataformas. Y esta, ¿cuál es la otra? ¡No, no, no! Esta es una que... Esperen, la tengo en la punta de la lengua. Hay una que se llama La presa agrandada. La que estás lanzando, La presa agrandada. No, no, esa es Promesa Sagrada. Es Promesa Sagrada. No, no, pero esa mente tuya está bien... Esa es la más reciente. Bien, 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 bien nítida. Esa es la más reciente. Esa es la más reciente, Promesa Sagrada, que también la compuse en cuarentena. Y hoy en día tengo la oportunidad de poderla compartir con todos ustedes. Yo, mire, yo alguna vez con Toño nos poníamos a componer canciones en guitarra, canciones en acordeón, canciones en piano. Qué bien. Ahora nos compramos en el llano un cuatro. Componer en cuatro es lo máximo. ¡Guau! Tiene que salir buena melodía. ¿No te gustaría componer algo en cuatro? ¡No! No sería tan sentimental, ¿no? ¡No! Pero después la regalía no te imaginas lo que a uno le entra. ¡No va a ser! ¡Pero me imagino! Bueno... Homero, déjame cantarte un poquitico de Promesa Sagrada. Ya, sí, se les prometió. Me dejé la barba porque Dios ya me cumplió. Escuchó mi voz. Fue una promesa sagrada. Y fue que cuidara mi alma, vida y corazón. Rodeado de amor. Conmigo y mi esposa amada. Y nos dio la salud en la casa. No sufrimos ni de anemia. Tú creaste la raza humana. Dios aleja esta pandemia. Dios aleja esta pandemia. Tú creaste la raza humana. ¡Bravo! Además, muy actual. Sí, bravo. Muy actual. ¿Con tarjeta o cash? No, te iba a decir una vaina que si tú conoces al Credipen. ¿Credipen? No, no, Gret. No, no, mejor te pago ese kilo, entonces. Le tocó pasar la tarjeta por la ranura. Se llama Fornicar. Si no pasa la tarjeta, entonces me puedes pagar. ¿Te pago cantando? Sí, o con uno de esos diamantes que trajo. ¡Ay, me da ganas de cantar! Yo soy un hombre correcto. ¡Me da ganas de cantar! Todo el mundo me conoce. Lo conozco desde atrás. Hoy yo te pago, mi Norbert. ¡Gracias! Te conozco desde atrás. Hoy yo te pago, mi Norbert. Hoy estamos muy contentos con este gran invitado. Lo que yo no yo le sabía es que lo tuviera tan delgado. Bueno, Norbert, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cuando quieras, cuando vengas solo, te arreglo en el quinto piso también. Gracias. Gracias por estar dentro. Saludos a todos esos televidentes que te están viendo. Son tu fans. Invítanos a que nos vean y que nos vean en la telenovela. Bueno, amigos, les saludo a Raffer Santos. Ya estoy con mi compadre enorme y los invito a que no se pierdan El Hijo del Cacique todas las noches a las 9 por el canal Caracol. ¡Mi corazón es tuyo! ¡Gracias! ¡Aplausos para Raffer Santos! Y este pop de vaina que... Que no te lo empujé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!